Es de vital importancia ser consciente de los posibles efectos secundarios de la inhalación del óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel vital como molécula de señalización para comunicarse correctamente. El descubrimiento del papel del óxido nítrico en la salud cardiovascular les valió a los investigadores el codiciado premio Nobel. Este gas influye en el flujo sanguíneo, en la respiración, en la hemostasia, que es la prevención de hemorragias, en la neurotransmisión y el sistema inmunitario. Sin embargo, la inhalación de óxido nítrico podría tener efectos sistémicos y provocar mareos o aturdimiento, y además las vías respiratorias, la piel y los ojos podrían irritarse. El óxido nítrico es un gas volátil y en cuanto entra en contacto con el aire se transforma en dióxido de nitrógeno. La inhalación de óxido nítrico puede causar confusión, dolor de cabeza, fatiga, sudoración y letargo. Altas concentraciones de óxido nítrico podrían causar irritación en los ojos. La exposición prolongada puede causar visión borrosa en casos extremos, puede incluso causar ceguera. Incluso las bajas concentraciones de óxido nítrico pueden irritar los pulmones y el tracto respiratorios. Los síntomas iniciales de la inhalación de óxido nítrico incluyen la tos y la dificultad para respirar. La exposición prolongada podría causar espasmos en los pulmones y edema pulmonar. El óxido nítrico inhalado en concentraciones más altas podría ser fatal. Los síntomas pueden incluir quemaduras, obstrucciones de las vías respiratorias debido a la inflamación de los tejidos e incluso la muerte. Los niveles elevados de óxido nítrico endógeno en las células son un signo de estrés oxidativo. Aunque no se ha establecido el estado del óxido nítrico, ha habido informes que indican que el óxido nítrico podría estar involucrado en la lección pulmonar aguda. Los efectos del óxido nítrico en la enfermedad pulmonar del adulto aún no están bien claras. Los pacientes con sexis o septicemia tienen un mayor riesgo de efectos secundarios debido al óxido nítrico. Los cuerpos de tales personas liberan grandes cantidades de óxido nítrico. El óxido nítrico se convierte en metahemoglobina y nitrato, lo que finalmente produce la metahemoglobinemia. La metahemoglobinemia es una afección en la que se oxida el hierro de la hemoglobina. Esto afecta el transporte de oxígeno y conduce a la cianosis, que es una condición caracterizada por la falta de oxígeno en la sangre. Las concentraciones más altas de óxido nítrico están asociadas con trastornos metabólicos, tales como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Los pacientes con hiperglucemia, es decir, que tienen un nivel alto de azúcar en la sangre, tienen niveles elevados de óxido nítrico. Los estudios han relacionado los niveles altos de óxido nítrico con la disfunción endotelial y con las enfermedades cardiovasculares. El óxido nítrico inhalado es un vasodilatador y puede modular la presión arterial. El óxido nítrico alterado se ha asociado con rigidez arterial, una de las principales causas de la hipertensión. La presión arterial alta puede causar hipertensión pulmonar, donde el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos se ve afectado. Esto aumenta el riesgo de otros trastornos metabólicos, como la diabetes y la insuficiencia cardíaca. La sobredosis de suplementos de óxido nítrico también podría causar problemas estomacales, como diarreas, náuseas y vómitos. Pueden causar quemaduras gástricas en casos extremos. El óxido nítrico puede alterar la circulación pulmonar, puede causar sangrado excesivo y presión arterial baja. Aquellas personas que toman medicamentos para el corazón deben consultar con su médico antes de usar productos de óxido nítrico. La así llamada óxido nítrico sin taza inhibe el tiempo de sangrado. La sobredosis de óxido nítrico también podría causar efectos secundarios asociados con los riñones, incluida sangre en la orina, lo que es conocido como hematuria. La inhalación del óxido nítrico puede ser fatal para la salud del corazón. El papel del óxido nítrico como vasodilatador ha sido ampliamente estudiado, sin embargo puede causar efectos adversos como el pulso reducido, el corazón dilatado y difunciones cardíacas. La investigación también ha encontrado que los niveles elevados de óxido nítrico podrían provocar insuficiencia cardíaca. El exceso de óxido nítrico en el cuerpo podría conducir a niveles altos de creatinina y de urea. Esto puede ser particularmente dañino para aquellas personas que tienen trastornos hepáticos o renales, ya que puede dificultar el proceso de purificación de la sangre. La exposición a altos niveles de óxido nítrico podría provocar una respuesta inmediata, tal como dolores abdominales, fatiga, dolores de cabeza, tos, náusea y dificultad para respirar. A veces no hay síntomas durante las primeras 24 horas. Después de eso se han observado síntomas como letargo, confusión, ansiedad, inflamación de los pulmones o pérdida del conocimiento. Según la evidencia anecdótica, otros síntomas de sobredosis pueden ser orina de color oscuro, latidos cardíacos rápidos, fiebres, dolores de cabeza, dolores de garganta, sangrado o hematomas inusuales. La piel podría ponerse pálida y otras partes como los labios y las uñas podrían ponerse azules. La dosis recomendada es de 20 ppm. Nuestras células son capaces de producir óxido nítrico endógeno para así satisfacer las necesidades del organismo. Sin embargo, usted puede agregar óxido nítrico naturalmente al consumir vegetales ricos en nitratos como la lechuga, el apio, la remolacha y las espinacas. El consumo de vitaminas y antioxidantes como la vitamina C y el glutatión también podrían ayudar a aumentar los niveles del óxido nítrico en el cuerpo. El consumo de suplementos orales como la L-arginina y la L-citrulina también aumentan el óxido nítrico. El óxido nítrico juega un papel clave en la salud cardiovascular. Este gas volátil también ayuda a mejorar la salud inmunológica y tiene muchas aplicaciones terapéuticas. Sin embargo, la inhalación excesiva de óxido nítrico podría causar efectos secundarios. Puede causar visión borrosa, problemas respiratorios y efectos hematológicos, que son las enfermedades relacionadas con la sangre, así como aumentar el riesgo de trastornos metabólicos como la diabetes 2 y las enfermedades cardiovasculares. Además, también puede causar vómitos, diarreas, vasodilatación y sangrado. Si bien algunos de estos síntomas son inmediatos, algunos pueden tardar 24 horas en aparecer. Los niños son los más afectados por el óxido nítrico debido a su bajo peso corporal. Si usted experimenta algún síntoma después de la inhalación de óxido nítrico, debe consultar con su médico inmediatamente. Esto ha sido todo por el momento. Gracias por el tiempo que ha dedicado a escuchar sobre los efectos secundarios del óxido nítrico. Recuerde que educándose, usted puede cuidar mucho mejor de su salud. Que tenga un excelente día.